Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, 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 Sofía Hoy con tu María Chico, venid, vamos a celebrar tu grado Encompañada de toda tu familia y tus amigos Hoy con tu María Chico, venid, vamos a celebrar tu familia y 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 tu familia Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no le digas cuándo, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Suscríbete al canal! Esta será la de tu amor y cariño para todos ustedes. Para celebrar esta nueva de tu amor y cariño para todos ustedes, familia, especialmente para Sofía. ¡Oye que se escucha! ¡Y bueno y suéltelo Carlitos! ¡Ay, dos con las palmas! ¡Ay, dos con las palmas! de café, sentir que el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada en el paso amanecer. Me gusta escuchar la pancia en las montañas y los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y los dulces de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva frisa, no borrarme de la vista, por eso le digo que... ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele tanto, que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con acuadriente y tequila. Y con Polito también. ¡Oiga! ¡Que se escuche la huida! ¡Que se escuche la voz de una guitarra! ¡Que se escuche la voz de una guitarra! ¡Que se escuche la voz de una guitarra! Sé, sé que el tiempo lleva frisa, no borrarme de la lista, por eso le digo que... ¡Esa es! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuidarón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con acuadriente y tequila. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con acuadriente y tequila. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Amigo! Bueno y seguimos con bonitas canciones para todos ustedes, eso que dice, amigo, ¡ay, co! Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo Que en todo camino y por enano está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto y no las inciertas No preciso ni decir Pero es bueno si sentir que eres tu mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tu mi gran amigo Pero es bueno si sentir que eres tu mi gran amigo Y ese fuerte y bonito aplauso para todos ustedes De prisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Una que nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón que tengo que mirar un sueño Y no nos preocupan a la tierra Las mieles de primer amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás de un mundo Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Después con los esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar el camino Y puedan alcanzar el camino Y cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Colpea nuestro corazón Y es tu razón Amor mío que te pido Como le pido adiós Si llego a la mente Que estés conmigo Bueno y seguimos con bonitas canciones Esto es como un cariño para ti Sofía y tu mamita Que dicen no crezcas más Y ese bonito y fuerte aplauso para Sofía que se escuche Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya otro año no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el cielo hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un cercano que no merecí Como si jamás te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más De momento sea bonito y fuerte aplauso para él Como si de arriba me dieron demasiado Como un cercano que no merecí Como si jamás te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Porque vamos con música para aprender ese La noche que me arreglaste, gozaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó Eso es que no te contaron más No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Que dano el deseo de que fuera mía Como un coqueteo, un pollo que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Al final de cuentas Que por el retricornal Ay, por el retricornal mi Sofía Yo soy un vagabundo Yo ando por el mundo Y yo Ando por el mundo Y yo Y yo Yo no lo puedo decir porque yo no soy así Mis tantos dos años Y yo No me la sé Ay, eso, eso Usted sí me cayó bien, mami Lo acepta como él, ¿sí o no? ¿Bajando que le gusten las mujeres, sí o no? ¡No, no! ¡Dale padre esto! Yo soy un mujer y el de gobernador Y las conquista con esa voz Hombre muy sincero Con el corazón ¡Vaya todos cantando! Me gusta la farra Como querer buenas Vivir con amigos Paseando motel Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón A mí me gustan las marcas A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gustan mis placeres A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gustan mis placeres ¡Vaya la boya, veinte, veinte! Sé que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Cuando dijiste que era lo mejor Cuando dijiste que era lo mejor No hay ganas de vivir Con ganas de vivir y de luchar Te he herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no Te he querido llamar Y aquí estoy No hay ganas de vivir y de luchar No solo varios días Ya no estás No sé lo de ti Pero me estás dejando de importar Especialmente pero terminaste Pero no es tan el resultado Trabajoso ¡Suele una banda yhang decía! ¡Suele una banda yrangulere! Especialmente Cuando dijiste que era la palabra ¡Vale! ¡H crecí ¡Hemos pensado! ¡ workién Sofía Es que me gustó el de El K, joven Es mi vida Sofía ¡Sofía! Muy mal Es Sofía ¡Ahhh! 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 ¡Sofía! ¡Eso! Pá, pá, pá Rá, pá, pá, pá Y al final que tú me quieres y al final que tú me quieres y al final que me desprecias yo me digo ¡Ay! ¡Sofía! ¡Ay, Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Eso, domina! ¡Vamos a cantar todo! ¡Listo! ¡Eee! 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 ¡Oppie, boys! Mira, Feuerts las que yo escuchaba que el andaje ¡Eee! ¡Oppie, oh! ¡Eee, oh! ¡Beirte, oh! ¡Perse, oppie, eh, oh! ¡Ahhh, eh, yoyó, yoyó! ¡Seların las 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 leyes, todas las leyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!